Quiero decirles que para un servidor representa una gran oportunidad de saludarles y de atenderles. Hoy vamos a pagarles hasta el 31 de diciembre. Vamos a ir adelantados ya con ustedes. Y que ustedes sientan que quienes estamos hoy en esta responsabilidad tenemos todo el interés de ayudar, de responder, de atender, de ver, de sentir. Y este es un evento que para nosotros, especialmente para mi esposa y para un servidor, y estoy convencido que para el presidente municipal, Marco Antonio Leiva también, que es una enorme oportunidad de decirles que son importantes para nosotros. Que ustedes son los guerrerenses que queremos que sean dignas y dignos. Y que tienen que ver en su gobernador alguien que quiere estar pendiente de ustedes. Cumplimos con nuestra responsabilidad de un programa muy importante.